El abogado del exsecretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, Julio Rank, insiste en que su defendido debe pasar el resto de su condena en libertad. Lisandro Quintanilla, con pruebas en mano, habló acerca de los padecimientos de Rank, condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero, en el quinquenio de Elías Antonio Saca, luego de pasar hospitalizado desde enero en diferentes centros asistenciales, incluyendo el médico quirúrgico y el policlínico del Seguro Social, ubicado en la carretera a planes de renderos. La salud del exfuncionario fue certificada por doctores de medicina legal y de lo hospital Rosales. Por esas patologías llegamos a la opinión de que son crónicas. Consideramos que es un paciente que presenta alto riesgo cardiovascular, con gran probabilidad de padecer nuevos eventos cardíacos. Cerebrales, renales, metabólicos, pulmonares e infecciosos, que podría poner en riesgo su vida. Y esto implica un tratamiento permanente y rehabilitación física, porque aún tiene las secuelas del accidente cerebrovascular, que no es otra cosa más que un derrame cerebral. El 16 de agosto presentaron esas pruebas ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Quintanilla le responde a quienes critican la estrategia de la defensa. Mucho morbo en esto. Hay gente que no lo sabe, cree que el abogado se inventó este procedimiento, que es una picardía, que es una estrategia, una tinterillada más de los que están acostumbrados a achacarnos. No se descarta una visita del juez para verificar el estado de salud de Rank. Tendría que ocurrir antes que se convoque a una audiencia de revisión de pena aproximadamente dentro de un mes. Una resolución con toda esta información, si le concede o no le concede la libertad condicional anticipada. Eso es lo que esperamos. El viernes, antes del viernes, se armó muchos comentarios negativos. Yo vi en las redes sociales algunos comentarios negativos. Yo entiendo, la gente tiene derecho a expresarse, pero creo que deberían de informarse mejor. El expediente es público, cualquiera lo puede llegar a ver. Pero durante esa audiencia, ¿qué pedirá Lisandro Quintanilla pese a la oposición fiscal en este caso? Juicio, nosotros estamos proponiendo que sea llevado a la casa y que ahí tenga asistencia médica, ya no del sistema nacional, sino que de sus médicos particulares a cargo y costo de la familia. Todavía no hay una fecha para la audiencia donde se conozca si Rank cumplirá la pena en su casa. Fiscalía sigue firme y sostiene que se puede valer por sí mismo. Él continúa hospitalizado.